Muy buenos días público Consentidor, bienvenidos y bienvenidas a esta la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y bienvenidos y bienvenidas a esta semana. Ya es lunes y ya estamos listos para echarle todos los kilos a la semana. Eh mire mucha gente ve este día como ay otra vez se regresa al trabajo después de un fin de semana en el que pues estuvimos ahí paseando y luego con los primos echando la buena ya sabe usted qué ¿No? Eh y ahora hay que levantarnos para para trabajar. Bueno, véalo, véalo como el inicio, el reinicio de algo muy muy bueno. Eh véalo como una nueva oportunidad este lunes. Eh alguien quien no le gusta pero para nada los lunes pues es nuestro compañero don David el grande pero ya cada vez más se contagia de esta idea de que pues efectivamente los lunes es un momento de restablecimiento de nuevas oportunidades. Y así véalo usted hoy ahora que se esté levantando con nosotros, que esté desayunando con nosotros, que se esté trasladando a su destino con nosotros, que esté ya en ese destino estudiando, trabajando, ejercitándose, ahí recuerde que es una nueva semana, es un nuevo comienzo y es la oportunidad de sacar adelante nuestras vidas. Así que pues bienvenido, bienvenida a este espacio, ya lo saben. Aquí le vamos a presentar la noticia, mire, tal cual es, de manera imparcial, pero eso sí, con nuestros comentarios muy subjetivos, eh. No se vaya usted con la finta, aquí sin cesura siempre se lo decimos, no somos como los medios de comunicación corporativos que le inventan, le mienten, aunque ellos tienen la verdad absoluta y el periodismo objetivo, ni una ni otra, no existe, el periodismo objetivo, si se hay, si hay algún tipo de comentario, de editorial, de análisis, en ese caso, pues obviamente, eh, ahí está la realidad, ¿no? No existe. Son subjetivos, aquí lo aceptamos, nuestros comentarios, eh, evidentemente, pues, eh, con todo el rigor periodístico al, al determinar las notas, pero, eh, lo que nosotros le analicemos, le comentemos, es completamente nuestro, es, eh, subjetivo, y nos podemos equivocar, nos vamos a equivocar, de hecho, le pedimos que no nos quede a nosotros, pero sobre todo, que sepa, que aquí estamos simple y sencillamente moderando esto, miren, este micrófono, eh, es lo único que hacemos aquí en Sin Censura, lo que buscamos nosotros, es que sea usted el que hable, es que sea usted el que tenga el espíritu crítico, lo que nosotros pensemos, digamos, analicemos, pues, es lo de menos, y lo digo con mucho respeto para los compañeros que conforman este espacio, lo que opinen en los medios de comunicación corporativos, esas cabezas parlantes, muchísimo menos importa, aquí lo más importante es lo que usted opina, aquí la voz más importante es la voz del pueblo, que hoy, pues, comienza la semana con la queridísima María Luisa Medina y sus noticias chayoteras. Hola, una vez más en Noticias Chayoteras. Hace unos días, Toño Ruiz, CS de Sin Censura, me mandó decir que quería entrevistarme. Lógico, quiere que le levante el, le levante el, Ceci, ¿qué quiere que le levante? El rating. Ah, claro, quiere que vaya a su programa para levantarle el rating, y es lógico, él tiene su público, claro, pero yo tengo influencers que son mis seguidores, como los tres que están en España, ¿eh? O los dos que están en Israel, o el que está en Brooklyn, ¿preso? No, hombre, si le acaban de alargar el día de su sentencia hasta el 24. Y luego las mujeres, ¿eh? En el librito que sacó ese tal Paco Cruz, donde calumnian las damas del poder, todas son mis seguidoras. ¿Por qué? Porque todas merecen abundancia, como la que está en Londres. Y bueno, ya no menciono al Marihua de Fox, porque ya su jefe le dio un buen cerradón de hocico. Su jefe, Claudio, ¿eh? A propósito de Claudio, Ceci, ya está por llegar Claudio, ¿verdad? Por favor, limpien la sala de juntas, es que ayer me conecté por Zoom con el comandante Borola, así quedó todo lleno de botanas y de botellas vacías de alcohol, por favor, Ceci. Y bueno, volviendo a lo de Toño, también me mandó decir que quiere conocer a mis colaboradoras. ¿Para qué? Para llevárselas a su programa, a Tony, a Leti y a Erika. Ya bastante hice con prestarte a Ceci, a Adriana y a don David. Así que, Toño, ni lo sueñes que yo vaya a darte una entrevista. Sí, cómo no, Chuchita. Pues no, no te voy a hacer el caldo gordo. Óyelo bien. Bueno, nos vemos pronto en Noticias Chayote. Ojalá y cambie de opinión, María Luisa. Pero sí, efectivamente, don David era del equipo de María Luisa. Aquí los saludo, un avestruz. Don David, usted estaba ahí en el equipo de María Luisa e hicimos un cambalache. Así como el Inter de Miami obtuvo a Messi, nosotros igualmente obtuvimos aquí a don David el Grande, quien saludo con mucho gusto. Y bueno, por supuesto, le mandamos nuestro cariño. Un abrazo a la querida María Luisa con estos muy jocosos sketches en las noticias chayoteras. Y en esa sala de juntas y estuvo el Borolas, pues, mire, seguramente habían tantas botellas que no se pueden ni pasarse en el clic, 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 por todas partes. Pero bueno, David, los saludo. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días, mi estimado Toño. Pues muy, muy contento. Aquí es lunes y pues el cuerpo lo reciente, pero bueno, aquí andamos muy contentos de saludarlos a todos ustedes. Saludos también a la señora María Luisa. Gracias, gracias a ahí por mencionarnos en sus noticias chayoteras del día de hoy. Así que muchísimas gracias y feliz inicio de semana para toda la gente que nos está sintonizando en estos momentos. De hecho, pues usted lo sabe perfectamente, así como María Luisa nos puede mandar usted un mensaje aquí a la voz del pueblo, mire, vía WhatsApp al 773-475-7214, 773-475-7214. No se preocupe, no se preocupe, puede mandarnos cualquier tipo de cosa, siempre y cuando pues no ponga música de fondo porque nos tiran la transmisión, siempre y cuando tenga a bien pues salir en el video usted. Aquí está usted más que bienvenido y bienvenida para ser parte de este, de nuestra señal. Y bueno, pues sigamos don David, ya que lo había saludado usted todos los días, saluda al público consentidor de Sin Censura, a nuestras moderadoras, a nuestros moderadores, por supuesto, liderados por la queridísima Madame Kika, el queridísimo Ricardo Salas. Usted no la ve, no la escucha, pero detrás de los controles de esta nave está la queridísima Candelaria López. ¡Gracias!